Chicos, miren lo que les voy a enseñar, miren, 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 me acabo de comprar esta porque compre queso, perdón, jamón Jamón de este, en Barrensams, entonces decidí, este, porque me salía más barato, decidí comprar esta cosita Que es una slider o una, que será, una cortadora de jamón, queso, frutas, verduras, etc, etc Pues bueno, déjenme las enseñe, estoy aprendiendo, ok, y eso es según la presión Ahí les va, no sé si me voy a oír, pero miren, me voy a ser experta en, no me salió bien, no me salió bien Me voy a ser experta en, miren, 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 ya están En camisería, esta es la experiencia en camisería, que tal Bueno, tienen que presionarle según el grueso que quieran, tiene 5 revoluciones aquí Ya se me está acabando el sabor, pero sigue, sigue presionando, ya está como para, como para sandwich Voy a hacer una más delgadita Miren, esta viene más delgadita Pues no hay tanta presión, solo quiero sacar una más delgadita Esta es la más delgadita Y así es según la presión que le ponga uno a la, a la máquina, miren, esta es más delgadita todavía Y como estoy usando para, para sandwich y para mi cachorro, lo siento, pero el cachorro está acostumbrado a comer jamón Es una de las cosas que le gusta a esta cosita que anda por ahí A ese, le gusta el jamón este, así es que, por eso, por esos delgaditos de estos se los damos a ese Y es la primera vez que la uso, me oyen, me oyen, me escuchan, me sienten, bailan, están presentes Muy bueno, quería mostrarles, acabo de llegar y me estoy ocupando en esto Porque se me va a echar a perder el jamón, también Y les cuento, sale más barato Sale más barato el jamón, comprado el jamón Así, que sólo compre y compre Miren, cuánto jamón hay, bastante jamón Estoy sacando diferentes piezas, ya, ya me lo acabo Ay, qué rico, este jamón no tiene mucha sal En verdad que me gusta el sabor de este jamoncito porque es sin sal Está muy suavecito de sal Miren, qué rica, miren, me encanta, me encanta el tamaño Basta un panchichito Ya estamos acabando Quiero ver hasta dónde llega Dejar de Tengo queso también No muestra Dios Pero imagino que la carnicería sale así, ¿verdad? No me critiquen Miren cómo sale Ya, ya son los últimos pedacitos Yo creo que ya no Ya no se hace tanto Ay, 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 ay Un cruce en mi cocina Oh my God Esto no No, yo creo que ya no voy a poder Porque ya no tiene, como se dice Ya no tiene fuerza Fue lo último Y pues, fue todo Miren un pedazo que quedó Este es el pedazo Está un poquito grueso Pero este pedacito pues No podemos picar Y ponérselo a los A los huevitos Y los demás para sandwich Y este pues lo vamos a usar Este es el que estamos usando Porque estamos usando Y lo picamos para Ahora que nos estamos yendo por Por los pueblitos Por las ciudades Este es el que picamos Entonces decidí hacerlo así Para congelarlo Que no se me echa a perder Dale al Al perrito Este, darle los Las más delgaditas Y pues bueno Quería enseñarles esta Que se llama ¿Cómo se llama Freddy? Es Team Master Sí Ya, es Team Master Ahm Oh, perdón Este es de la marca ChefMed Así es que Pues les dejo esto Esto es nuevo para mí Pero decidí comprarla Bueno A ver, terminó Vemos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis paquetitos Unos de 24 Estos tres del lado derecho Y del lado izquierdo Son de 12 Así es que 24 Son Uno, dos, tres Cuatro de 24 Y uno de 12 Multipliquen Noventa y seis Más doce Ciento y algo Pedacitos Y los que Me acaban de dar Al Al perrito Ay, discúlpenme Mi perrito come jamón Pero es que lo tiene Mal acostumbrado Desde que es bebé Este Y sí Con Todo mi corazón Yo también he ayudado A la gente No porque no le Le de comida A mi perrito Este No le de a los demás Gracias a Dios Que Cuando Dios Nos ofrece Y nos da Estas grandes bendiciones Cuando uno bendice Llegan y llueven Y llueven Bendiciones Siempre les he dicho eso Así es que Den con amor Con humildad Para que Se den cuenta Que Dios Devuelve Triplicado Lo que ustedes dan Bendiciones Para todas Nos vemos después Chaito Chaito Chaito